Pablo César, el demoledor cano, bueno pues ahora si ya tienes fecha y rival para reaparecer este año en los encordados, contra quien y cuando seria? Me dijeron que es el 18 de febrero, en Cancún contra un dominicano de nombre Francisco Contreras, lleva un record, lleva 17 a 1, 13 en Oca, y hizo muchas peleas amateur, 358 peleas amateur, o sea que voy con un peleador de mucha experiencia, que es lo que yo quería, llegar a estos niveles y no bajar, al contrario, voy buscando rivales fuertes para yo mismo demostrarme de que soy capaz. Claro, oye Pablo, esta pelea ya es tu primer estelar para Golden Boy, que representa para ti? No, pues es muy importante porque nos están dando la oportunidad de realizar una pelea, en un lugar muy bonito como es Cancún, y en México, que es mi país, yo creo que estoy muy contento, muy agradecido con la empresa, y no les voy a fallar, estoy preparando al 100% para llegar bien a esa pelea. Después de tu pelea con Eric Morales, como esperas que te responda la afición? Pues yo creo que no hice mal papel, yo creo que quedé bien ante la gente, yo creo que me va a aceptar la gente, yo creo que hice buen papel, y hice buenas cosas, y espero hacer mejores cosas todavía en el boxeo. ¿Qué metas tienes para este año Pablo? Uy, buena pregunta, este, pues primero que nada, ganar esta pelea, que es muy importante para mi, porque como te digo, es un privado fuerte, y es una prueba para mi, es una prueba porque yo sé que si le gano a este peleador, pues le puedo ganar a muchos más, y es una prueba para mi, es una prueba que me está poniendo mi empresa para ver qué es lo que se va a hacer este año, porque yo pretendo hacer unas, unas peleas más, ganar más experiencia, porque quisiera este año, primero Dios, llegar a descontar otro título del mundo, y si Dios quiere, así va a ser. Pablo, finalmente, ese corte que tuviste con la pelea de Eric Morales, ¿cómo quedó? ¿cómo sanó? ¿ya está bien? Sí, de hecho, este, me estuve tratando, primero me trató el doctor Martos, el doctor Martos, me estuvo tratando mi herida, y posteriormente me ayudé un poco, estocando plástico el doctor Durán, y bueno, pues, la herida va muy bien, yo no he tenido ningún problema de la herida, me dijeron que está perfectamente sana la herida, y, pues, eso no me preocupa, yo creo que son los trajes del oficio, y así como algunas veces sales limpio, algunas veces tienes que salir golpeado, que para eso he estado practicando más la defensa, ¿no?, porque los que salen golpeados es por eso mismo, porque nos hace falta defensa, creo que estoy corrigiendo errores que tuve en la pelea contra Eric Morales, y sí, muy bien, muy contento, y trabajando fuerte. Muy amable Pablo César, muchas gracias para boxeo de knockout. Gracias, un saludo para toda la afición, y no se la pierdan el 18 de febrero por Canal 5.